de ti y sobre todo muy dolido porque vi una publicación en facebook solamente tú me puedes confirmar si eso es cierto es verdad que en eso murió wow mi sentido pesa mi hermano cuando fue eso dos semanas y qué fue lo que le pasó a Nelson en el hígado wow sí si tú te estás dializando y cómo va el cómo está el proceso de salud tuyo tú vas los sábados y los amantes a dializarte wow yo me quedé sorprendido cuando vi eso en las redes sociales mandame saludos a detalle y al doctor fernández que está aquí a rosario que estamos hablando de ti del trabajo que tú hiciste en sensación en aquellos años estaba escuchando a bella estoy responsabilizando a Betania a un chancho ahí para que en esta semana nos pongamos en contacto para irte a visitar si Dios quiere si Dios quiere si para que me vaya ya bella a ver como tú bailas cuídate mucho ok ok bueno bueno yo ese fernando un cariño infinito para él le tengo porque cuando sabe que cuando tú tienes una familia y viene una división tú mejor prefieres estar con tu familia antes que estar con un extraño en esa casa tres de esos hermanos estuvieron conmigo en sensación y no 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 quisieron los papás no quisieron que que tuvieran con su hermano pero diga por qué por la responsabilidad que desde la juventud me caracterizó a mí el hermano era como era joven ellos entendían que no había la responsabilidad para proteger a esos niños y entonces pero en el caso de Ferna que ya era adulto o sea ya era más grande ya era un hombrecito Ferna era por la oportunidad que se le daba en sensación que no la tenía en proseño porque prácticamente en sensación Ferna y yo éramos las dos figuras o sea cuando cuando nosotros salíamos al escenario que falleció sí yo no o sea yo no actuaba como a nadie de los muchachos y estaba Valentín estaba Rafaelito estaban otros tantos muchachos y hembra pero yo entendía que en escenario ninguno de los demás podían ser capaces de sacar tanta risa al público como Fernando y yo en escenario y hicimos una montuaire una mancuerna que la gente desde que Fernando saltaba cuando Fernando saltaba yo le ponía o sea él se metía de mujer con las pelucas y estábamos haciendo el tema el lindón de los Fabio y cuando eh 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 el que dice calores él se subía la falda y le enseñaba la congola al público y ya eso le hacía que el público entonces cuando el tema se estaba terminando él saltaba saltaba como tiene poca libra él saltaba y yo le ponía los brazos así que ya acostaba ahí entonces yo le daba vuelta a él como con él con las dos paticas abiertas a la muchacha a la muchacha entonces esa historia ese tipo de trabajo yo sé que usted siempre ha sido un gopro también te ponen siempre un gopro nunca hice el papel de mujeres nunca hice un gopro entonces para la muchacha no 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 pero espérense 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 las cosas no pueden ser así eh hay que ver no 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 bailar hay que bailar hay que bailar hay que bailar el Alberto llegó loco la fiesta se encendió Alberto llegó loco la fiesta se encendió regalando todo todo ElからVayor Y regalando todo, todo al por mayor Regalos y dinero, aquí hay por montón Regalos y dinero, aquí hay por montón Y con sus bailarinas forman el vacilón Y con sus bailarinas formen el vacilón Los viernes en la tarde la gente no se mueve Viernes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa, el pompazo de los viernes Su programa, el pompazo de los viernes Le gusta a toda la gente y a su comunidad Los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan los vidas El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios, ¡conéctate! En el bombazo de los viernes ¡Vamos! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario Hace tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo de los viernes Vino para quedarse Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Oye, disfruta de este mambo Pero con Alberto Díaz Y sensación El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes Lleno de variedades El bombazo de los viernes Yo sé que le gusta a la gente El bombazo de los viernes Yo sé que gozando están El bombazo de los viernes 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 Aquí te vas a quedar El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes El bombazo El bombazo El bombazo De los viernes Yo quiero Ahora En la La sección de La sección de saluditos Vamos A llevar Saludos especiales Vamos a llevar saludos especiales A Un sin número de personas Que están ahí Y que No podemos dejar pasar Por alto Verdad que sí Bueno Arranca mi sección Primero Miren Yo quiero mandar Un saludito Muy especial A A Todas las Personas que están Apegadas Yo no Yo no sabía Real Y efectivamente Que la gente Le iba a dar Un nivel de recepción Tan grande Tan amplio A La creación De la Tropical 24horas Punto com Una estación De radio Especial Que Ahora mismo El público Entra Está en sintonía Escuchando una música Variada Verdad Con todo Una programación Extraordinaria En esa estación En esa estación De radio Tropical 24horas Punto com Que A pesar de que Está en el aire A pesar de que Está en el aire Nosotros En esta semana Terminaremos De poner la Iluminación Verdad Y entonces Un juego de luces Especializada Juego de luces Tanto en la parte Posterior Como en la delantera Iluminará Todo el escenario Y le dará Otro tono Porque es Radio TV Es radio Y es televisión A la vez Entonces A la gente Le gusta Que Cuál es la diferencia Que mientras Otras estaciones De radio Están Por Miseria De recursos Personas que le dan 500 pesos 2000 pesos Etcétera Buscando Apegado A Programaciones Baratas Nosotros Le estamos llevando Unos especiales De música Romántica Al público Porque Nosotros Estamos Apostando Al rescate Del Romanticismo En República Dominicana Y de levantar Los valores Respecto a la mujer Que la persona Vuelva a enamorarse Con un arreglo De flores Con una canción Con una Dedicatoria Etcétera Y eso va a permitir Que bajen los niveles De delincuencia En el país 100 canciones Y un millón De recuerdos No Nosotros Nosotros no ponemos 100 Nosotros ponemos 500 500 canciones Ponemos ahí Entonces ¿Qué ocurre Con esto? Eh Señora Beto Mía Eh ¿Qué cosa es De la tierra? Bueno Una nota 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 Nada más Escuché Que soy el único Ser de la tierra Voy a revisar Hoy El mensaje Reclará lo que es Porque Imagínate Bueno Le decía Que Estamos apostando Al rescate De esos sentimientos Y con eso Vamos a aportar Aquel romanticismo A que la persona Se enamore Nueva vez Porque ahora Un hombre va A una cabaña Con una mujer Eh Y Mi amor Tú si eres cursi Vamos a los cabilevos Y resuélveme Si no es Ya no hay Que amor de amor Que amor de carajo Entonces nosotros Vamos a apostar El equipo De la tropical 24 horas Punto com Estamos apostando A rescatar Eh Porque desde que usted Escucha un tema Dale para abajo Rompe el aire Yo con la tabla Que 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 Tenemos Que Rescatar De nuevo Esos valores Para que Vuelva Romanticismo A nuestra Sociedad Y así Crece el respeto Hacia la mujer Verdad La mujer se importantiza Baja la delincuencia Con eso se beneficia El país Se beneficia La familia Se benefician Los hijos Hay menos criminalidad Los únicos que van Por una chepa De este tamaño Son Los policías Y los fiscales Porque va a bajar Nivel de delincuencia Verdad Vamos a bajar Nivel de delincuencia Mientras más delincuencia Hay en República Dominicana Más dinero hay Para los abogados Más dinero hay Para los policías Más dinero hay Para los fiscales Y entonces Verdad Entonces Tenemos Que volver A rescatar A limpiar El oído De las personas Que escuchen Música Romántica Como esa Que nosotros Le estamos Brindando Por un tubo Ahí en la Ventropical 24 horas Punto Con Que usted La puede escuchar O por Facebook Como nosotros Estamos haciendo El envío El en vivo O lo puede escuchar Por Youtube Cuando nosotros Estamos transmitiendo La puede escuchar Por Twitter La puede escuchar Entonces por la web Y si usted la quiere Con mayor fidelidad Porque usted puede También ahí Hablar en la emisora De su casa Y mandar sus saluditos Y todo eso Y viene Hoy Ahorita En el programa De las 5 de la tarde Viene Que usted puede Presentar los temas Usted desde su casa Puede presentar los temas Hola Soy fulanita de tal Y te presento Antony Río Con la canción Fatalidad Fua Y le soltamos el tema Chévere Está usted De locutora O locutor De alguna vez ¿Eh? El que le haga El que lo haga mejor Oye Producido Echever 500 Hakima De alguna vez 500 Hakima Aló Si yo El doctor Fernando ¿Sabes? Hola Entonces Vamos a la tarde Salud Gracias A los oyentes No sabía que Teníamos tantos Seguidores A mi nada más Me escriben Y me dicen Guau Y cuando yo digo ¿Y qué fue? ¿Qué canción? Yo nada más Escucho los susurros Hubo una ahí Betania Dile ¿Qué fue lo que dijo La chica de España? Tuve que salir Salir más rápido Que el carajo Dijo Que iba con un vuelo Para bañar a Dominicana ¿Dónde tú estás? Digo Espérate Vamos a correr Todo el mundo Iba con un vuelo Para bañar A la tropical Y digo Betania Oye Ahí a la tropical A la de Eso me huele a violación ¡Ey! ¡Saludito! ¡Saludito a Matilde Brown Allá en Monteplata La mamá de Papapuma27 Muy pronto Tendremos En la tropical 24gracos.com A Matilde Brown A Matilde Brown Mira, mira A Matilde Brown Mira la gente Que quiere pautar La gente La gente Que quiere pautar Sus canciones En la tropical Si no suena En la tropical No se va a pegar Mira ya yo estoy Ya yo tengo presentaciones Para Brasil ¿Eh? De la tropical Para Brasil Es representar El país En canción Por la paz ¿Eh? Saludo a Susy La romántica Allá en Brasil Que es embajadora De la paz ¿Eh? ¿Eh? Entonces Si usted quiere pegarse Que nos conoce A todo el mundo Escríbale a Betania Mercedes Aria Betania ¿Eh? Betania Búlgale ahí Que Betania Es la directora Del departamento De pauta ¿Cómo que se llama? Es de espalda Ay mi madre Amigo ¿Eh? ¿Eh? Ya Betania Ya Rosarito Tenía un anuncio Digo no Ya había vendido Una hora De espacio ¿Eh? Por ahí ¿Cuánto que tú me ¿Cuánto cobras Por una hora semanal? Digo yo Tanto Dice Ay Corre A correrse a mí Sí Ey saludito A A Fior A Fior Fior Seción Que siempre está en sintonía Allí en Casanare Bueno Me mandaron en Casanare Una propuesta de turismo Del día Primero Al 7 De Dicuna especial Que hay ahí En Casanare En Colombia Vamos a esperar A ver Que es lo que dice E E También saludito A A la gente De Faraón Radio TV Que están Activo Activo Faraón La gente De la Mata de Farfán De la Organización Internacional De Derechos Humanos A Rodolfo Lugo Allá en TV Satélite En México A Jaime Alberto Gaitan En Alguende También Del programa Alguende Que va a salir mañana La edición De nosotros Creo que va a salir El reportaje Que hicimos De Santiago ¿Eh? Donde yo estoy hablando Con una Con una Con un Con un estatua Ahí Que no quiere Dejarme leer Un periódico Tranquilo Bueno Ese va a salir Mañana En el Alguende De 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 Canal 22 De De México Bueno Saludos A César Cote Que tiene Una asamblea De periodistas Allí en Colombia Yo también También quiero Enviarle A mi Tanda de Saludos A mi Alejandro Ávila Y a la Encargada Del departamento De banquetes Y eventos Del hotel Napolitano Que está En sintonía Con nosotros De manera Que también A Persia Terrero Que está En sintonía En la Caoba A Marina Paulino En San Cristóbal A Julio Cátedra Y San Cristóbal A Juan Ceballos De Radio GS Radio TV Entonces A todas Esa gente A Zuhaira Ledesma A Zuhaira Ledesma Ya ustedes Saben A mi amigo Y hermano Alejandro Santana Saludos Para todos Ellos Vamos a pasar A las chicas Que tienen saludos También por un tubo Ahí Ahí están ¿Ves? Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver Buenas tardes Nuevamente Chicas Chicos Que se conectan Con nosotros A esta hora Cada viernes Pues Muchísimas gracias Por estar ahí Y quiero enviarles Saludos Especiales En esta tarde A Brenda Si está viendo el programa Dice que Si te lo pido De que haya Ahí Así que Besos Abajos Para ti Que bueno Que estás Ahí También Para mi amigo Francisco Porcino María Rodríguez Francis Segura Y un sinnúmero De personas Que están ahí Conectadas A mi hermana Melinda Melinda Victoriano Está ahí También Así que Y a Melina Torres A Melina Torres De Larguende A Melina Nos puede acertar Melina Torres De Larguende Tenemos Mucho cariño Por aquí Y para Toda persona Que se conecta Cada semana Aquellos Que nos ven Durante la transmisión Así como Las que nos ven Después Un saludo Para todos Ustedes Y muchísimas Gracias Por seguir Y ahí Está Betania Mercedes En el aire Si Muy buena Las personas Que están ahí Conectadas En este momento Aquí Con nosotros Este Yo le voy a mandar Un saludo A José De Finanje Es una gran amiga Que me está Escribiendo Me dice No me voy a la salud De bien Está bien No me la saludo Ahí tienes Tu salud Dito mi corazón Saludo A Karina Que Carina No se queda Todos los días Conectada Con nosotros En tropicamente Y como Debe ser Este Saludo A Sofía Pérez De New Jersey Me está saludando Ahí en el panel A Sofía Pérez De New Jersey Y un saludo Mira Mira Sofía Está caliente Conmigo Pregúntame ¿Por qué? ¿Por qué? Porque A Sofía Le dije Hace un año Ey Pero invítame A las actividades Tuyas En Nueva York Para acompañarte Y reforzarte Y todo eso Se está comiendo El mundo Por allá Y nosotros Aquí la chuf ¿Eh? Así ¿Eh? Sofía Acabando por allá Y la chuf ¿Eh? Sofía Ponte antes De ver Claro Porque lo que va bien Te mandé Te puse Una cosita Para que me escriba Escríbeme Que necesito ver Contigo Ay mi madre Un saludo Muy muy Ay María Sánchez Que le dé un saludo A ¿A quién? ¿A quién? Ah dale Betty Dale Betty Dale 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 A Nerolisa Sánchez Ah un saludo A Nerolisa Sánchez Pero un saludo De verdad De verdad Del corazón Un abrazo Un saludo Mira A mi hermana A mi hermana Que cumple mañana 23 años A celebra tu cumpleaños El saludo Tendido Se abre el sol En este día glorioso Bella, 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 bella. Bella por aquí, bella por allá, bella por un tubo, bella. Que Dios me la ilumine, me la comere bendiciones, que Dios me la proteja. Pero no llore. Mi hermana presente. Mi madre. Quiero decirle a Sofía también, públicamente, perdón. Dale pues ya. Bueno, Betania dijo que ya. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, para decirle algo a Sofía. Y todavía me dijo algo. Realmente, muchísimas gracias por, por siempre estar pendiente y por tu apoyo. Y sabe que, como dijo Alberto, ahorita lo que va, viene. Así que intentamos también para apoyarte. Y muchísimas gracias por estar ahí. Saludos para todos. Generaliza, Betania le manda su saludita a Luz. Y para cada uno de ustedes. Muy bien. Muy bien. Miren. Miren. La... Ahorita, a todo nuestro público que está allí en sintonía. Nosotros vamos a cerrar con Bailecito La Chica el programa El Bombazo de hoy. Desde la 12.30 estuvimos en el aire. Vamos de transmisión tres horas y media. Tres horas. Vamos para las cuatro horas ya de transmisión. Primera vez que hacemos un programa, excepto del Día de las Madres, que fue kilométrico. Entonces, nosotros ahora, señores, vamos a pasar, óiganme bien, a la tropical24horas.com con una programación en vivo. Búscalo en la web. En la web. En la web. Así mismo escriben. Tropical24horas.com y allí va a haber rifas de dinero en efectivo. Y Betania va a rifas y viajas a Colombia. Biyuyuyo. Biyuyuyo. Y viajes a Colombia. Ferdinando, Bernardo va a rifas. ¡Fernanda va a rifas. ¡Balderna! ¡Balderna va a rifas que se vende allá! ¡Fernanda va a rifas que se vende allá! ¡Fernanda va a franja! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 Mira, mira, mira. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Súbala, súbala. ¿Dónde está la banana? Aquí. Ahí. Ahí, ahí, un madre. Se parecen chitas y... ¿qué dice? El mono. Bueno, bueno, bueno. Entonces, despídense, chicas, despídense. El programa es en vivo, despídense. Bueno, mis corazones, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes, no. Ahora vamos a la tropical. Ahora vamos a la tropical 24 horas punto com. Correcto. Conétense con nosotros para que estén contentos. ¿Qué es lo que va a ver en la tropical? ¿Qué es lo que va a ver? Vi yuyo. Vi yuyo. Vi yuyo. Vi yuyo. Y viaje a Colombia, que me también va a participar. Y viaje a Colombia. En la tropical 24 horas. Hasta las 11 de la noche. Una programación especial. Hoy. Así que, a ustedes les corresponde ahora al Bordo. Alberto llego loco. La fiesta se encendio. Alberto llego loco. La fiesta se encendio. Regalando todo, todo al por mayor. Y regalando todo, todo al por mayor. Regalos y dinero. Aquí hay por mundón, regalos y dinero, aquí hay por mundón Y con sus bailarinas forman el vacilón, y con sus bailarinas formen el vacilón Los viernes en la tarde la gente no se mueve, viernes en la tarde la gente no se mueve Esperando su programa, el bombazo de los viernes, su programa, el bombazo de los viernes Le gusta a toda la gente y a su comunidad, los que están fuera se conectan por igual No se pierden los invitados y se motivan a opinar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Oye, si quieres ganar premios, ¡conéctete! El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes Con Fernández y Betania, Medivín Rosario, han hecho tu trabajo para poder gozar El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo, el bombazo, el bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Vino para quedarse El bombazo de los viernes El bombazo de los viernes Bombazo de los viernes El 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 bombazo de los viernes